Y cuando yo comparto la lectura de tu compañero, yo me siento también identificado con ese dolor que creo, que aquí son a mí que ponen en su empeño, y ese empeño también lo considero bien, porque fundamentalmente se hace desde la, no, me canso de repetir, desde la honestidad. Dice María María Leal, decir, la simple decencia ha pasado por convertirse en una autodía, pues también en las artes. Hay que reivindicar la decencia, y en la decencia, la belleza. Entonces, otro aspecto que creo que está formalmente incluido, la forma, pero también el forma, el equilibrio entre forma y forma, la belleza. La necesidad de reivindicar otros espacios para que nos sintamos más identificados por lo que hay a nuestro alrededor. En esta segunda parte de la dimensión, la luz, hago pequeños guiños a la naturaleza. ¿Por qué? Porque observo también cómo a mi alrededor las creaciones poéticas actuales adolecen mucho de esa vinculación con la naturaleza. Nos estamos distanciando, alejando de la naturaleza. Y yo creo que es básico y fundamental no desatender ese compromiso, ese asertijo, que significa dejar a un lado del entorno humano y también elevar la mirada, el cielo, la luz, la naturaleza. Me gustaría que hicieras lo mismo que con la primera parte, que hicieras una selección de alguno de los poemas de esta segunda parte. ¿Qué asombro poner de dedo en el cielo, apuntar al inconmensurable espacio, definir la vasta emoción contemplando, sin más, a golpe de vista, su quietud? Mis lágrimas, en venas de luz, abiertas a la claridad, ríen mi sangre en tus ojos. Vengo de las raíces del árbol y su sabio, con tinta verde que escribe el palo, el milto, el jaguazo, el romero, nada por mis venas su esencia, herencia de caladría y su sustento. La tierra, la tierra es carne de vida, se adentra hasta que cantar su voz, en las entrañas colmadas de luz. Con mi padre andaba hasta el parque, y mientras escuchaba la radio en su mano, el sol contraponía la cabillez, sobre su espalda y mis orejas, rojas por la calentura otoñal. Jugabas con mis hermanos, me perdía en mis hilérfilos, pero siempre me quedaba el débil mucho radiofónico. Me sobrecogí a levantar la cabeza y verlo allí, en sí mismo, ausente, alejado. Hace tiempo que no visito el parque, y me sigo sobrecogiendo. Y finalmente, de un verso de Luisa Pruna, es la luz misma la que abrió mis ojos. entera y colmada en las pupilas, complacida en el efímero instante por la leve mueca que dibuja. En el mismo borde de la sombra, sostiene el vértigo su equilibrio. antes de caber, desecho mi breve, más allá de sí mismo. Y es, en ese indefinido espacio, cautiverio de mis ojos y mordidos, donde la luz es más débil, a pesar de mis ojos encendidos. Ahora, en esta reunión que tenemos entre la música y la poesía, me gustaría que yo voy a convocarlos que nos interpretara el tema del que antes hablaba Fran. Es un tema que está basado en un poema de Francisco Belén Nieto, de un poemario o esta unidad, que creo que se llama para todos los modos. Gracias. 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 Gracias.